Bien amigos, hemos llegado ya por fin a las aguas salitrosas, más conocido como las aguas turquesas. Ahorita el sol todavía está a este lado, al mediodía es donde los rayos solares alumbran hacia el agua y es ahí donde se pone mucho más turquesa. En esta oportunidad nosotros no vamos a esperar porque tenemos carrera, tenemos competencia en motocross, así que el reto es introducirnos a las aguas, ya se forman dos lagos acá, este es el segundo lago y allá como pueden ver es un ojo, un ojo donde salen las aguas y vamos a ir justamente a ese lugar. Pueden ver es el ojo donde salen las aguas salitrosas, ¿qué será? Desde dentro de las piedras debe ser un material salitroso, ¿qué será? Así que el reto es introducirnos, no hemos traído traje de baño, así que, pero como sea debemos cumplir el reto. Así que síganme en los buenos.